El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Cristian José Moreno Villamizar, está en la lupa de la Universidad del Externado, debido a que, mediante un derecho de petición, la Red de Verdurías de Colombia pide investigarlo por el título de mágister en Derecho Administrativo y de especialista en Contratación Estatal. 15 congresistas están en la lupa de la Universidad del Externado, luego que, mediante derecho de petición, la Red de Verdurías de Colombia pide investigar sobre los grados extendidos a congresistas y funcionarios públicos. Entre los cuales se encuentran Cristian José Moreno Villamizar Cesar, Andrés García Zucardi Bolívar, Guadid Alberto Mansur Inbet Córdoba, Sarelena Piedraíta Córdoba y Alfredo Rafael de Luque La Guajira. En el caso del representante Cristian Moreno, la UNI Externado deberá aportar la información de los títulos de mágister en Derecho Administrativo y de especialista en Contratación Estatal. La solicitud fue formulada luego que la Universidad del Externado confirmara que la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, sí cometió plagio en su tesis de maestría, motivo por el que ha sido señalada y cuestionada por el sector político y ciudadano, asegurando que quienes gobiernan entran a ocupar grandes cargos con trampas y corrupción. Solicitamos que sirva confirmarnos el título, fecha de expedición, fecha de presentación del trabajo de grado, tema, directores de trabajo de grado y evaluadores, y en general suministramos toda la información, ya sea de manera digital o física, según corresponda, dice el derecho de petición de la red de veedurías de Colombia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.